Hola, mi nombre es Melisa Adelgo Jiménez y esta es la tercera sección del tema de composición corporal. En este tema vamos a abordar el tema de la grasa, energía de reserva. Nuestro cuerpo almacena energía en dos formas, debajo del tejido adiposo y principalmente se coloca en la parte abdominal que también llamamos visceral porque rodea nuestros órganos o bien vísceras. Además de esta forma de acumulación tenemos que también la grasa está presente en nuestro cuerpo en el torrente sanguíneo, por ello hablamos entonces de triglicéridos y de colesterol. Tenemos que recordar entonces que la grasa que vamos a consumir a diario debe ser un 25% de todo lo que consumamos, no puede ser mayor o no debe ser mayor para poder mantener un porcentaje de grasa adecuado. Nuestro organismo tiene grasa esencial y grasa no esencial. La grasa esencial es aquella que nos va a permitir que nuestras funciones fisiológicas se den de forma normal. La grasa no esencial normalmente no la necesita el cuerpo y es aquella que se nos acumula en la parte abdominal como decíamos anteriormente. Los hombres y las mujeres tenemos porcentajes diferentes de grasa. En las mujeres tenemos que un 12% de la grasa es de tipo esencial. En los varones tenemos que un 3% de la grasa es de tipo esencial. Si alguno de los dos mantiene un porcentaje de grasa menor a este, podremos encontrarnos con problemas de salud que tienen que ver con nuestras hormonas, con nuestra temperatura y demás funciones. Es por eso que tenemos que mantener estos porcentajes nivelados para mujeres 12% y para varones un 3%. Tenemos también los triglicéridos. Estos los encontramos en nuestro tejido adiposo que normalmente se acumula en nuestro abdomen y también en el torrente sanguíneo. Los triglicéridos tienen también una función importante. Ellos son la grasa almacenada y en caso de una emergencia nos pueden brindar energía de activación inmediata. Inclusive nuestro corazón tiene una reserva de energía de grasa que permite que en caso de que estemos en una emergencia podamos salir corriendo y tomar energía de esa grasa que está en este órgano. Pero ¿para qué sirven los triglicéridos? Bien, los triglicéridos tienen dos principales funciones. Una de ellas es proteger los órganos y la otra es poder mantener un calor corporal adecuado. Por último podemos hablar de que los triglicéridos tienen que mantenerse en un nivel adecuado. ¿Cómo podríamos aumentar los triglicéridos? Por medio del consumo de comidas rápidas, de repostería, de aderezos, de grasas, natilla. Si consumimos muchos alimentos de este tipo vamos a aumentar los triglicéridos y un nivel más allá de 150 mgdl de los triglicéridos puede aumentar el riesgo de salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque los triglicéridos que viajan a través del torrente sanguíneo hacen que nuestra sangre sea más espesa. Por lo tanto el corazón va a realizar mayor trabajo para distribuir la sangre en todo nuestro cuerpo. Por eso aumentan el riesgo cardiovascular. Tenemos entonces el colesterol, el cual se divide en HDL y LDL. ¿Qué es el colesterol? Es una sustancia que viaja a través del torrente sanguíneo y que se adhiere a las células del organismo. El HDL es una lipoproteína de alta densidad. Por eso vemos que en la balanza está más arriba. Y por otro lado tenemos el LDL que es el colesterol que llamamos malo. Es de una baja densidad en sus siglas en inglés. Estas dos moléculas unidas suman el colesterol total. Pero ¿cuáles son los valores de cada uno de ellos? El HDL debe estar en 40 mgdl en hombres y 50 mgdl en mujeres. ¿Cómo podemos aumentar el HDL? Podemos aumentarlo a través de la actividad física. La actividad física va a aumentar la cantidad de estas moléculas en nuestro organismo. Por otro lado tenemos el LDL, el cual debe estar en menos o igual a 100 mgdl. Como decíamos al inicio, estos dos elementos sumados forman el colesterol total. ¿Por qué a uno le llamamos bueno y a otro le llamamos malo? El bueno al ser de alta densidad y ser una molécula grande, al pasar por el torrente sanguíneo arrastra el colesterol LDL. El LDL al ser pequeño se une y forma placas en nuestras arterias, lo cual hace que haya mayor presión sanguínea y nos dificulta la irrigación hacia todo nuestro organismo. Por ello es importante que tengamos el HDL más aumentado que el LDL. En conclusión tenemos que la ciencia médica señala que los cuerpos que reservan mayor cantidad de grasa no esencial, tienen mayor problemas cardíacos, de enfermedades articulares por el sobrepeso y además al ocupar la grasa espacio que es destinado a los órganos, son cuerpos que no gozan de salud. Por ello es importante entender que hay una grasa esencial y hay una grasa no esencial, sin embargo debemos mantener un porcentaje de grasa adecuado. Esto sería todo de esta tercera sección. Les agradezco muchísimo su atención a la primera y segunda sección. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.